Música Un merecido reconocimiento se ofreció en acto público a los estudiantes de la región Lima por su esfuerzo y espíritu competitivo desplegado en los Juegos Deportivos Escolares 2015. El auditorio de la institución educativa particular Santa Rosa de las Madres Dominicas de la ciudad de Huacho en la provincia de Guaura fue escenario de la distinción a los 180 jóvenes de las nueve provincias de la región Lima quienes triunfaron en la fase macro-regional realizado en Trujillo e Ica. El compromiso que tenemos nosotros como funcionarios a través de la Gerencia de Desarrollo Social le da el mayor apoyo a las actividades que en este nuevo momento están dando mayores horas de clase, capacitación, una personalización y una visión integral también en la educación física que no solamente es la práctica del deporte sino todo lo que nos lleva a tener una vida sana, una visión, una alimentación, fortalecimiento de capacidades. Los alumnos recibieron buzos completos y diplomas de honor por parte del Gerente Regional de Desarrollo Económico Dr. Luis Castillo Polo y de Desarrollo Social Dr. Jorge Núñez Acevedo. Se sirvieron en el caso de los niños, los adolescentes que no van a dejar de participar porque van a continuar en otras categorías y en otras instituciones también van a hacer que hay en cargo el nombre de nuestra región, el nombre de nuestra provincia, el nombre de nuestra ciudad pero yo quisiera conceder al final la identidad que se va a entregar el día de hoy para hacer la representatividad en conjunto de nuestra región como se recuerda, la competencia es organizada por el Ministerio de Educación en la búsqueda de promocionar la actividad física y la recreación a nivel escolar formando semilleros en las diversas disciplinas. CC por Antarctica Films Argentina